Telefórmula Network Entretenimiento Presenta Después de la desintegración de varios elementos de Capaz de la Sierra La agrupación ya prepara todo para el lanzamiento de su próximo disco En donde se incluirá un tema interpretado a dueto con Lupe Esparza La nueva producción discográfica de la agrupación Será la primera hecha desde que falleció su vocalista Sergio Gómez En el nuevo material de la agrupación se incluirá el tema de Adoro en Duranguense Al lado del líder del gigante de América Lupe Esparza Juan Gómez, integrante de Capaz, aseguró que Sergio, su hermano Era un gran fanático de Bronco Y siempre deseó trabajar con ellos Y con respecto a la salida de varios de sus integrantes de la agrupación duranguense Lupe Esparza les aconsejó comprometerse y respetarse entre ellos Telefón de la Network Entretenimiento Presentó Telefón de la Network Entretenimiento Telefón de la Network Entretenimiento